Sábado primero de enero de 2022 Primera lectura Lectura del libro de los números Capítulo 6 Versículos del 22 al 27 En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo Dí a Arón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Que le rinda honor el mundo entero Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Bendícenos Lectura de la Carta a los Gálatas Capítulo 4 Versículos del 4 al 7 Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su Hijo que clama Abba Es decir, Padre Así que ya no eres siervo Sino Hijo Y siendo Hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor En aquel tiempo Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María A José Y al niño recostado en el pesebre Después de verlo Contaron lo que se les había dicho de aquel niño Y cuantos lo oían Quedaban maravillados María, por su parte Guardaba todas estas cosas Y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron a sus campos Alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto y oído Según lo que se les había anunciado Cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Y le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel Antes de que el niño fuera concebido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Permitirnos iniciar este año Buscando tener un momento de intimidad contigo en la oración Queremos darte gracias, Señor Por permitirnos iniciar el año con vida Invocamos tu palabra Para que nos ayudes a contemplar El ejemplo y las virtudes de María Rogamos al Espíritu Santo Que infunda en nosotros su luz Y nos fortalezca para crecer en humildad Como los pastores Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy comenzamos este año nuevo 2022 Encontrando una notable cantidad de buenas nuevas Esperando para alegrar nuestros corazones Dios se ha vuelto humano Y ya no está remoto O ya no está como una sombra Entonces nos sentimos confortables Como unos bebecitos Y cuando no sonríe Nuestros corazones cansados Se llenan de alegría Tomémonos un tiempo Para sentarnos con la pequeña familia Y los pastores En maravillado silencio Tal vez hemos olvidado traer un regalo Pero no importa Porque nos hemos llevado a nosotros mismos Yo te pido que cada vez que este año Veas un bebé Conectes con lo que está sucediendo hoy Y renueves tu sentido de asombro y maravilla Ante la delicia de Dios Que se vuelve humano Esto calentará nuestro corazón Y nos hará sonreír mucho más Esta escena Se nos presenta el primer día del año Porque es una escena digna De una silenciosa contemplación sin fin Nos maravilla Que el niño Hijo del altísimo Dios Del cual proceden todas las cosas Se ha encontrado en un establo Yaciendo en un pesebre usado Para alimentar a los animales María lo ha recostado ahí Después de haberlo envuelto En bandas de tela de pañales Es asombroso Nadie pudo haberlo inventado Pero Dios lo quiso así Los pastores eran los pobres De los pobres Y sin embargo Dios los favoreció Y fueron los primeros en llevar la buena nueva Del nacimiento del Salvador No podemos sino advertir Que también este es el día del año nuevo Preguntémonos hoy Cómo nos sentimos al entrar En una nueva fase De nuestro camino A lo largo de la vida Que nos quede Estamos expectantes Estamos esperanzados Estamos apáticos O estamos abatidos Cualquiera que sea nuestro sentir Sería bueno compartirlo con Dios Y pedir su bendición Para los días y meses Que tendremos por delante Si Dios nos presta vida Esta maravilla Que nos revela este relato Del primer día del año Es la revelación de Dios Como amor Que no es para unos escogidos Es para ti Y es para mí Nosotros debemos comenzar el año Como comenzamos nuestra vida Bajo la protección De una madre Y de un padre Por eso hoy celebramos a María Y celebramos La relación humana Más apasionada Y duradera Que es aquella De una madre Y un hijo Así como María Miraba a su bebé Y le daba de amamantar Ella sabía Que en esto Había una dimensión Más allá De sus suposiciones Comencemos este primer día Del año Como seguidores de Jesús Quizás podremos Encontrarnos nerviosos Pero somos El pueblo De una gran promesa Por eso Comencemoslo Con valentía Y con confianza Pongamos nuestra esperanza En esta hermosa Palabra de Dios Palabra de Dios Que es nuestro creador Hecho carne Que vive por nosotros Y carga Con nuestros temores Y pesadumbres Padre amoroso De buenos comienzos Tú comienzas De nuevo Con nosotros En todas las etapas Y circunstancias De nuestras vidas Nosotros Te damos las gracias Porque tú estás Siempre presente Para nosotros En Jesús Con él Nosotros esperamos Con entusiasmo El ser partícipes A través de todo este 2022 De un mensaje De confianza De fe De paz De esperanza Para nuestro mundo Hoy nos nombras Amados y amadas Tuyos Amado Señor Y queremos llevarlo A lo largo De nuestra vida Queremos llegar Hacia ti En este año Siendo humildes Tú Amado Señor Eres quien nos enseña Desde ese pesebre Que tu seguimiento Exige cruz Dolor Humildad Pureza Y pobreza De corazón Obediencia A la voluntad Tuya Y esto es lo que Nos traerá paz Y felicidad En el corazón Amado Señor Todo lo que hagamos En este año Será por ti Por eso Repetiremos A lo largo del año Todo por ti Oh sacratísimo Corazón de Jesús Gracias Señor Por permitirnos Un año más Llegar Y si queremos salir De estas navidades Glorificados Y alabando a Dios Por todo lo que hemos Visto y oído Y de habernos Encontrado con Cristo Niño Hace falta Señor Que nos recuerdes Que debemos Desprendernos De nosotros mismos Que debemos Ser más humildes Y debemos De acercarnos más En oración Contigo mismo Solamente así Todos los que nos Escuchen Se maravillarán De las cosas Que les decimos Gracias Señor Por mostrarnos La fe Gracias por la lección De aquellos pastorcitos Que nos han traído Humildad y amor Estos pastorcitos Que no preguntan Y no cuestionan Que con sencillez Aceptan el anuncio Y salieron maravillados Después de contemplar A Jesús En el pesebre Permite Señor Que este año nuevo Sepamos cultivar La unión contigo En oración Para que podamos Verte en todos Los acontecimientos Amado Señor Al igual que El evangelio De ayer Te pedimos Que podamos Ser impecables En nuestras palabras Por ello Nos acercaremos Nos acercaremos Más en oración Con palabras sencillas Hablarte Desde nuestro corazón Y tú Fortalecerás Fortalecerás Esa semilla Señor que este año Nos lleve a dedicarte Lo mejor de nuestro tiempo Hoy al igual que hace Más de dos mil años Seguimos necesitando A Jesús Los pastores Después de escuchar Al ángel Fueron corriendo Y pusieron en práctica Lo que le pedía A Dios Caminar hacia Belén Donde encontrarían El Salvador Eso es lo que necesitamos Amados hermanos Para tener a Jesús Hay que decidirnos A dejar los rebaños Del egoísmo De la comodidad Y de la vanidad Para llegar a Jesús Hay que ser humildes Él nos lo enseñó Desde el pesebre En medio de esta humanidad Envuelta en tantas guerras Y conflictos Deseamos comenzar el año Elevando hasta Dios Una oración Por la paz Y por la misericordia Nada de pedimentos Personales Este día Lo dedicaremos A todo el mundo Esta oración No será para informar A Dios De la falta de paz Que hay entre nosotros Necesitamos descubrir Los obstáculos Que cada uno Ponemos a la justicia Y la paz Tenemos que cambiar Para ajustar Nuestras actualizaciones Y nuestra vida A los deseos De la paz de Dios Para la humanidad La verdadera oración Nos será capaz Paz es de perdonar De ser misericordiosos De ser sensibles A cualquier injusticia Abuso O mentira Entonces Sin dialéctica Se nos dice Vence la indiferencia Y conquistarás Y conquistarás Para construir la paz Para construir la paz Mediante el trato justo Solidario Y fraterno Además de misericordioso Vence la indiferencia Y conquistarás la paz Propongámonos Construir la paz En nuestro interior Y en nuestro ambiente Y en todos aquellos A donde podamos ir Como aquellos pastorcitos Comunicaremos la paz A través de nuestras palabras Y actitudes Porque un niño El equipo de oraciones En video Les desea Un muy feliz Año nuevo Gracias por iniciar Todos de la mano Con nosotros En este su espacio Oraciones en video Dios nos bendiga A todos Gracias por ver el video